Muy bien, estamos en el cementerio. Es hora de encontrar esa cosa especial. ¡Wow! Robar tumbas es divertido. Sabes, a veces me preocupas demasiado. ¡Wow! Una super requete chocolatoso cuarto especial. Espera, ¿quién diablos eres tú? ¡Ay, al fin! ¡Un visitante ha venido a verme! ¡Muchas personas me dijeron que estaba loco por desenterrar tumbas y construir una pista de carreras! ¡Pues mira quién es el loco ahora! ¡Tú lo eres, indígena! ¡Oh, suenas como mi maestra de derecho! ¡Bueno, ahora jugar! ¡Oh, santo cielo! ¿Quién hubiera pensado que un hombre viviente sería más rápido que un hombre que está muerto por más de siete años? ¡Oh, bueno! ¡Aquí está tu premio! ¡Tengo el mini rocket launcher! Creo que eso es un hookshot. ¡Oh, por favor! ¿Quién diablos querría disparar a un Garfio? Eso es totalmente irreal. ¡Un rocket launcher es más irreal! ¡Un mini rocket launcher! ¡Eargh! Link, they come to town Come to save The prince and Zelda Beyond and poker away Now the children don't play But they will When Link says a day Hallelujah Now Link Fill up your hearts Ah, bien, es bueno estar de vuelta en casa. Realmente estoy sorprendido de que Saria no esté sentada en este mismo punto por más de siete años. Sí, porque a las niñas les encanta estar sentadas por años. Hey Navi, mira, es la persona que no se parece nada a Zelda. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hago aquí? ¡Te he estado esperando a ti por más de tres horas! ¡Solo tenías que conseguir el hookshot! ¡¿Por qué diablos te tardaste tanto?! Ah, bueno... ¡Oh, adoro este medio Rocket Launcher! Hey, no me mires así, me hacía sentirme que yo era Spider-Man, ¿ok? Ay, por favor, tú no te pareces nada a Spider-Man. Tommy McGuire es Spider-Man. Aparte que él usa medias muy apretadas que le revelan todo mientras tú usas una túnica. Mmm... Tommy McGuire en medias apretadas... ¿Eh? ¿Eh? Quiero decir... ¡Ugh! Tommy McGuire en medias apretadas. Mmm... Soy muchachos, un machote. Me gustan las boobies y la cerveza. ¡Sí! Más cerveza para la cabeza y boobies son lo mejor. También los deportes y algunas reacciones corporales. ¡Ugh! 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 Oh, y también mencioné que si eras mi novia... ¡SOLO MÉTETE AL TEMPLO, CERDO PERDEDOR! Oh, si él está celoso... Sabes, debemos tener cuidado. Algo me dice que este templo será más difícil que los otros calabozos que hemos hecho con cuidados. Ey, ¿acaso ese no es el elevador que nos llevará al jefe del templo? ¡Guau! ¿Eso fue fácil? ¡MUH! 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 ¡El fantasma! ¡Ballonborn! ¡Es en la cena San Corno donde yo me escondo! ¡Tú ganas! ¡Me has ganado en las escondidas! ¡Pero me podrás ganar... ¡Clanes! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Es bueno que jugué Discovery! Port constantemente... ¡Muy bien hechoii niño! ¡Has derrotado mi fantasma! Pero que derrotaban al batomeo ¿yo? Esto no será tan fácil, porque yo juego Xbox todo el tiempo. ¡Gracias! Oh, caramba, estoy otra vez en la fuente. Ahora tengo que escuchar a Lopeso, Barbudo, Pesto... ¿Sarya? Sí, yo soy el sello del bosque. ¡Guau, eso es increíble! Espera, ¿sigues siendo una niña? No realmente soy muy, muy, muy pequeña. ¡Ahora toma esta enorme moneda de dobleza! Tengo la... ¡Esta ni siquiera es el color correcto! ¡Guau, un trébol de cuatro hojas! Estas son cosas de buena suerte. ¡Gracias! ¡Hola! Yo soy el obeso hijo del árbol de Q. ¿Pero qué? ¿Cómo es imposible que un árbol tenga un hijo? ¡Eso no tiene nada de sentido! ¡Ahora deja de existir y dame el trébol que tienes en tu cabeza! ¡Oh! Tengo una historia muy importante que te debo de contar sobre tu infancia. ¡A diablo con eso! ¡No voy a escuchar a alguien que parece como una verruga genital! Bueno, para los pictures y Adam Westlapto te obligarán. Porque ellos saben lo valioso que soy para la histo... ¡Ay, mierda! So now I found it free, and now a hill shall be... Link, I think your name shall go down into history!